Vemos la llegada de Moroso, de Raúl García, de Raúl, Martínez, de Dani, Gutiérrez y de... El corredor Francuera junto a Fernando de la Pinta. Ahí está ese final, en la línea de meta para ellos, subo final. Vaya aplauso que se han llevado, ¿eh? Los corredores de ese dúo, de ese doblete de tridentes, hoy aquí en la línea de meta, con baño de champán incluido, desde la MTV Valle de Muelna.